Gente, vamos a comenzar a ver fanarts, vale, vamos a ver así de rápido, tenemos este dibujo que Dizola está aburrida y un dibujo rancio Ay, gracias Kiani, yo la verdad es que no le veo lo rancio por ningún lado a este dibujo, se me hace muy bonito De hecho se me hace muy bonito, muchas gracias, ahora vamos a ver este video Dice, con la IA hice portadas de libros versión transnochando, como robarle el novio a tu amiga en 7 meses Gracias nano, te lo agradezco mucho, este libro yo lo vería, la verdad, vemos el otro libro, como usar un destapacaños para ser feliz, un tildix Así es, porque la IA no tenía cabello rosa, y ahora soy una muñequita inflable, mi amor Vamos a ver el siguiente Soy lesbiana, mi historia lésbica con Crystal Molly, a la verga Nah, chinguen a su madre, de verdad, eh A ver el mío, ¿qué dice? Mis 50 novios, a su puta madre En mi perra vida, no he tenido ni 10 novios, déjense de mamadas No mamen, hola Lizzy, saludos No digan mamadas Estaba aburrido en clase, así que dibujé a Molly, mi diosa, mirándose un espejo, espero te guste Oh, oye, que increíble Guau, y no es IA, putas envidiosas No es IA Te quiero mucho, Molly, gracias por alegrarme los días Ay, la Mayrani A ver Esa parte, como me cagué de risa cuando la puta que el cierva salió volando a la verga con el... Con la bomba Ay, no, quiero hacer risa Ay, no Se dio risa a ellas Se te marca el huevo Gracias, soy yo Decía Ay, Dios Se te marca el huevo Le sacaba por el código ¿Por qué no te metes a las clases de las 3 que hay? Danza en tú, pero Gracias, Potaxi Saludos Este dice Hola, Molly El peinado y la ropa son de cuando aún tenías tu cabello de color rosa Y como no lo terminé, solo le cambié el color Saludos Ay, qué bonito Te lo agradezco mucho Gracias, Potaxi Gamer Gracias por el dibujo hecho con IA Dice Oigan, Crystals ¿Cuándo es el concurso de dibujos culeros? Bueno, aquí está el mío Pues todavía no es el concurso, pendeja ¿Eh? Todavía no es el concurso Y no hubieras ganado, mi amor Te faltó bastante Te faltó ser más grotesco No hubieras ganado Ay, qué bonito Qué bonito ¡Guau! ¡Vean esto! Hola, Molly Hola, Molly Soy Pose Hoy es mi cumpleaños Y me hace demasiada ilusión que me saludes porque eres una persona que valoro mucho Te amo ¡Ey! Pose Feliz cumpleaños Te mando un besote Qué bonito emote Vean Vean qué bonito Guau Para cuando cumplan años O haya que festejar algo Es muy bonito Y fue de ayer Y fue de ayer y no lo vimos Que por cierto Pose Ha hecho de los emotes que se mueven El de Si no me equivoco El del bananín con el corazón abrazándolo Que se mueve Y el del bananín con fuego Que sale así como que feliz pero con fuego atrás Ese también lo hizo Gracias a los que están siguiendo el canal, chicos Gracias Hola, Molly Te hice este dibujo No soy bueno para colorear o dibujar Pero te lo quise hacer con amor Te quiero Oye, pero te quedó bonito Ay, hasta me hiciste las costillitas marcadas que yo tengo saliditas Qué bonito Este que dice Molly, me encanta que seas tan parecida a Atenas A mí ya me encantaría verte con un cosplay de ella A ver, bueno, así parecida que digas no Pero, porque ella está bonita Pero, sí quisiera hacer su cosplay ¡Atena! ¡Oh! Soy yo Como amo Es mi personaje favorito Y creo que de casi todos los gays O personas de la comunidad LGBT que jugaban Te quiero fighter Pero, no importa Es mi personaje favorito Dice, este efecto de Ay, ya váyanse a la verga Ya lo habíamos visto ¿Este qué es? ¡Oh! ¡Qué perra! Para que no digan qué es ¡IA! También el video está hecho con IA También el video... ¡Ey! Gracias ¡Qué bonito! El video también lo hizo con IA ¡Hola! Ya que... ¡Ay! ¡Dios! ¡Hola! Ya va quedando el dibujo de Molly y Alex en el cosmos Últimamente he tenido algunos problemas Y más relacionados con lo económico Pero me haces reír Y no poder... No perder la esperanza De que todo mejorará Oye, pues si te hace falta Economía te puedo mandar a hacer unos dibujos Y te puedo ayudar en un poquito Porque... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! Y aquí está la mascota de Eli Bananin ¡Ay Dios! ¿Qué te puedo decir? Pues... Pues... Ojalá te escuche el destino ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo vi Tiene un pitote Yo no lo he visto sin... Estaría padre que me pase la versión sin censura Quiero verla Y si chingas a tu madre tú ¡Pendejo! Una versión más mejorada Yo en el 2020 Grabando TikTok Mientras mis papás se divorciaban ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, gracias Dividi, te lo agradezco mucho Hombre, el mío estuvo Más padre Hola Moli, un adelanto de un fanacito de ti Y de mi personaje como KDA, tú como la reina Serafín y mi personaje como Evelyn Gracias Licenciado, te lo agradezco mucho Qué bonito, eh Muchas gracias, qué guapos estamos Dice, hola Moli, quería enseñarte este dibujo Que hice cuando te vestiste de Starfire Sé que ya pasó tiempo del stream Pero tuve unos inconvenientes Espero te guste Es muy bonito Ahora puedes hacer Blackfire Que es la hermana, que ahora es lo que soy yo Una chica fría y calculadora Muchas gracias Hola Moli, hoy cumplo años Un año contigo Gracias por todos esos momentos Gracias por estar ahí Mi deseo es que me mandes un saludo Me llamo Jesús González Te lo agradecería mil Eres mi streamer favorita Claro que sí, Jesús González Gracias por estar un añote aquí conmigo De verdad te mando Muchos besos Tototes, Jesús Te lo agradezco mucho Hola Moli Ya hoy cumplo un año contigo Gracias por el año Ay Qué bonito Muchas gracias Gente No sean groseros Por favor Hola Moli Cabe aclarar de que es uno de mis primeros fanarts Ya que soy nuevo en el canal de Discord Espero te guste Inspiración Proceso Resultade Me recuerda una Wings Me recuerda una Wings Siento que es como tipo Flora Oigan, no sean malos A ver este Ella es puta Ella Se ve que esa persona que sale ahí no se respeta Gracias César Oh my god She is Oh Ella también se ve que no se respeta en lo absoluto Se ve que se pudiera meter con el papá de sus amigas A ver este Ella también se ve que no se respeta ni un poquito Gracias chicos a todos los nuevos que están llegando Y si llegan al canal No sé cómo llegaron Pero de verdad se los agradezco mucho Moli embarazada de Paty Ay no, es que de verdad Estas mamadas que Gracias César Estas mamadas que Moli me da vibras de morticia Ay bueno Tanfaca Mira cállate Sí Puta Este dice Hello Molly Aquí está el dibujo de las mascotas de las trasnochando Besos desde donde te caigan Ay que cosa tan bonita Vas a jugar con el y solo estás esperando a que termine su partido Sí El Chocas me invitó a jugar LOL Hola Cristian Ay mira cállate Yo veo que con esa canción hacen trens muy calientes Dice Este dibujo se parece a esta foto de Molly El dibujo lo hice antes de conocer a la bella Molly Es porque es una epifanía de que ya me ibas a conocer mi amor Lo vuelvo a subir porque no lo vio ayer Un boceto muy luxury TQM No manches Qué bonito Ay deberían de existir unos audífonos así Qué increíble Qué increíble Guau Dice Se busca este duende culón Recompensa en efectivo Un millón Qué buen dibujo de Luzukuru Aquí enseñan hoyo Yo no enseño hoyo mi amor Soy una chica que se respeta Saludos desde Argentina Te veo hace tiempo Y estoy haciendo el mismo Estoy haciendo el mismo pero en digital Espero lo veas pronto con amor Ay que bonito Muchas gracias Lucy Y acá Eji pone este dibujo Guau Es como una Bratz kawaii Qué bonito Qué bonito Hola Molly He estado haciendo este dibujo de Serafín Corte Férica versión 2 Aún me falta poner color Ay mira cállate Colores y hacerle los ojos De Madison Oh Oye me hizo la misma naricita respingada que yo tengo Ahora Dice Molly no son fanarts pero quería Que vieras lo que te hice con la IA Que esto si es IA La primera foto es la que usé Dios mío Muy de época Ahorita les digo Dios mío Dios mío Es ella Ay mira cállate Qué bonita me veo Obviamente no tengo ese cuerpo Pero si lo tuviera estaría increíble No he subido nuevo contenido mi amor Hola Molly Es primera vez en digital Espero te guste Está curioso Oye no está curioso Me gusta mucho Es lindo Puedes ir aprendiendo más Para hacer su primera vez Es muy bueno A ver vamos a ver clips A ver vamos a ver clips rápidos Este dice Perreito de la tía Ren Ella es muy soft porn Ella estaba provocando a los hombres Por donaciones Ella es soft porn Por si ocupo Por si ocupo la necesidad Qué pornográfica Ay puta madre Ay puta madre Lui perdón Lui Te mando un besote Te chupo las patas Gracias Hola loron Philips le pregunta Soy pan con quién va Con quién pelearía en la velada Ay Dios Ay pinche pan Si está todo raquítico Dos putazos y ya Valió verga Nah pinche estúpido Hola leónico Sara te mando un saludote Y un besote A ver vamos a ver Este video de tiktok A ver qué pasa Ay como el amor De amigas Cercas Casi se besan En lesbiana A mí no me enoja A mí más bien Iba a decir no me enojan No sé por qué A mí no me engañan Ellas Ya han metido mano ahí Ellas ya se han metido mano Oigan no mames Literalmente pan Acaba de anunciar Y Natalia De que ya no están juntos Y ya tú estás preguntando Que así puede estar contigo Respétate tantito Oye tres pesos No mames Espérate Dice ese Sé que el clip Es viejo Pero a mí me sigue dando risa No 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 Es que ya me lo han dicho Muchas veces Yo sé que salgo a la calle Y me dicen Eres tú Raven La de live action Y yo obvio Y vamos a comenzar Ay oye Quiero hacer eso Se ve increíble Guau Hola Molly Hola Molly Me pasas el número de pan Crista 64 Criconi No Zorra Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con Putty O con Aldo A ver este Ay no Este no lo quiero ver Me da mucho cringe Mi estamina Mi estamina Esa puta iguana Cómo me asustó No gente El otro video Es muy sexual Era cuando No me No me Miren Veanlo Nada más lo voy a enseñar Un ratito y ya Ya Me da mucho cringe Ese video No lo puedo poner Es un video Muy pornográfico Parece que me están metiendo Los dedos No gente Gente No Estaba yo en Facebook Cuando hice eso Imagínense No mamen Dice No sé si ya conocían Esta historia Pero la dejaré por aquí Hubo una jugadora De League of Legends Que se llamaba Remilia Fue la primera jugadora Profesional de League of Legends Pero era una chica trans Que era muy guapa Muy mona Esta chica Si lo sabíais Sufía mucho hate Porque además la comunidad gamer Es como es Y se fue a Ya falleció A Tailandia Hace una operación Que le pagaron un equipo De eSports De League of Legends Coño Y como que Como pago por Típico equipo de eSports Que fue a ser la cuca Tailandia Mal llevado Que te pago con Con una operación Muy Todo muy oscuro Gracias Y ella como que Nos llevaba con los padres Un poco en Estados Unidos Pero en Estados Unidos La gente es muy conservadora Y con la gente trans Si que hay un movimiento de odio Muy Ya no quiero ir a Estados Unidos Que la llevan a Tailandia La llevaría El pavo este A un cirujano De Chichinabo Que valiera dos perras Y ella Además Si esa operación ya es dura Los glúteos Y el pecho Al mismo tiempo Madre mía O sea Eso Yo creo que Que No mames Se hizo vagina Chichis Y culo de una No mames Si yo cuando me hice Las chichis Me estaba dando algo Si tú Si tú Te meten en su cuerpo Recuperándote No aguantas 5 minutos Imagínate 6 meses Que es lo que dura La recuperación La chica Además Empezó a quejarse en Twitter De que le dejaron Dolor permanente De por vida Le dañaron Esta chica Creo que fue en 2019 Se suicidó No manches Que feo Yo si la conocía Que feo Pobrecita ¿Quién es? Era Fue la primera jugadora Profesional De LOL Ay mira la ambulancia Padrísimo Ya pasó Fue la primera jugadora Profesional Que salió En la escena De League of Legends Pero era una chica Trans Entonces Fue lo que dicen Que el equipo Que la contrató En vez de pagarle Le dijo al del equipo Mira tú no me pagues El dinero así Yo solo quiero Que me mandes A hacer una operación En Tailandia O sea La cuca Y pues lo mandó Con un cirujano De 3 pesos Y la dejó mal Y como le dolía mucho Terminó Auto O saben Auto Dándose Eso Ajá Ajá Vienen por mí Para hacerme la pepa Dicen Que Aldo Va cambiando De travesti Se culió a Molly Esta idiota Procederá a culiarse a Patty Viene Nezumi Ya tienen que Le toca al final Capri no se respeta Ni un poquito De verdad Ella no es una dama Me van a culiar Por fin Ay que horror Ficha Vieja Ay no Yo siento que Capri Se tiene un fetiche Con Molly O sea No es tu teoría O sea Yo siento que Capri Se culiaría Lo que sea Es más Yo siento que Capri No tiene fetiche Conmigo Ella Se dejaría culiar Por lo que sea Capri está Es Caliente Porque siempre saca Como a relucir El hecho de que Relación lésbica Eso Pero yo siento que Capri Si Se debe tener un fetiche Con la Molly No en general Ella es así Gracias a los que están Siguen el canal ¿Se debían de verdad? Nah Sin pedos Yo creo que sin pedos Si Estás muy equivocado Estúpido Nahual Porque yo Ni borracha Me gustaría una mujer Eh Porque yo estoy segura De lo que me gusta Lo confirmo Es que ¿verdad que sí? No Yo Por lo único que lo dudo Es por Molly Gracias Demasiado el pito Entonces no creo No creo que le haría eso acá Qué chingona amiga Güey No mames Oye no tiene nada malo Pues sí No tiene nada malo Que le guste mucho el pito Sí pero lo que tiene malo Es que lo estás ventilando Pues no es que me guste mucho el pito Me gusta la masculinidad Todos los días en tu stream No pasa nada Es lo que yo te digo Yo siento que En algún momento Capri Va a estar abierta De pasos Y la moli Y la moli Va a entrar Y what the fuck Y Capri Va a ser de que hazlo Sí pobre Sí Nah Qué desagradable La verdad Qué desagradable Gracias Gracias Te lo agradezco mucho Sentirme así Voy camino a casa De la casa de su mamá Para pegarle un culiado Ay Hola niños Soy mamá Me acabas de ver Ya Stranger No No Que parezca hombre Qué feo caso No los alejo estúpida Es muy diferente Valky Que alguien Un hombre Me quiera prestar atención Y esté soltero A uno que esté casado Yo quiero ser La principal Mi amor La que recibe Todo el sueldo Y el cariño Yo no quiero compartir eso Con otra persona Mi amor Así son las cosas Así es Esa soy yo Una mujer fría Y calculadora Segura de lo que quiere Hola Amy Hola hermosas Saludines Desde Chile Aquí volviendo a verte He estado enfermita Porque mi puchaina Está reventada Que p***a Molly Que ese tic Que te da en el ojo En el actualizando Al segundo catorce Que tic Está el segundo catorce Aquí trece Que tic Gracias Dío O sea Obviamente Si lo paro así No No veo ningún tic Molly Me siento muy mal Porque cada que te mandan El kakeguru Y yo lo hago contigo Krista 64 Pero porque te sientes mal No tiene nada de malo En el Uno catorce Uno catorce A ver Saludame Molly En el uno catorce Ni salgo Pendeja A ver A ver Pues es que no mames Llegas a mi vida Después de que ya hice Todo mi desmadre Así no se puede Ni siquiera porque Somos del mismo pueblo Nos pudimos encontrar Bebe O sea Al final Que podía ser Nada bebe Ay Valky Pues el destino Así lo quiso Algunas personas Son el viaje Y otras el destino Ay Déjate de mamadas Déjate de mamadas Déjate de mamadas Yo solo quiero que vean Cómo me veo de bonita Pero voyéndole play Oye Almighty Ya me han dado Dos kakegurui A mi se me hace Que se está masturbando Y le prende Cómo estoy haciendo esto Gracias Almighty Chino ¿Qué haces por ahí? Oye Chino La verdad es que Estoy muy decepcionada Contigo Porque Puse en la wishlist Un este Unas cositas baratas Puse una sala Y no la has mandado Estoy muy decepcionada De ti Yo pensé Que aportabas más La salita que puse De muebles troncoso Gracias A ver este Dice ¿Harías este baile? Ok Va Bueno Si yo tuviera el cuerpo De Star Yuki Pues sí Pero yo estoy culera ¿Qué? Gracias a A A A Ticus Muchas gracias Oigan Lo de la La sala que puse En la wishlist Es broma No hay una sala En la wishlist Es broma Gracias La Star Yuki Es muy soft Kawaii Ay mira Basta Si se parece ¿Qué es este? Ay las tienes redonditas Perdón Molly Por no ayudarte Las tienes Si es cierto Se parece a Molly Cristianito Tiene las tetas Ay no pasa nada Apágale a tu chacal ¿Cómo le haces? Si sientes Si se parece a Molly Pero con el cabello corto No Yo no hago el parche Para todos los Ay mira Chino Vale verga Si tuviera el cuerpo De Star Yuki Porque al final de cuentas Tú eres homosexual Y te fijas En los hombres En la masculinidad Es más Al contrario Yo nací hombre Debería llamarte Tal vez Banda atención Pendejo Y Gracias Mándame la lista a mí No No hay una No hay Una sala No hay ni una sala En la wishlist Era broma Le puse pantalla verde Para los que quieran No Vete a la verga Molly tiene el pujipass Propongo que Molly Haga el transpass Ay Ay No mames Dice Selvid vio tu clip Sobre hacer stream con él Porque soy virgen A ver Tenemos que quitar las alertas Tenemos que quitar las alertas Porque se escucha muy poco Y quiero escuchar Gracias Aldo Hardocho Muchas gracias A ver Feliz Sería la mujer más feliz del mundo Y completa Si juego un día con Selvid Lo complicado es Que Uy O sea Me daría mucha pena El hecho de que yo no hablo portugués Pero yo hablo español De verdad Yo no hablo portugués Entonces ¿Cómo le haríamos? O sea Yo simplemente Le diría Hola Y qué más le puedo decir A ver En portugués le puedo decir Nada más le voy a decir Obrigado Vamos ver Vamos ver Lo que viene Pela frente Vio el video Gente Vio el video Entonces Él dijo que hablaba español Un día Si se podría armar algo Déjalo todo Era todo Gente No pasaron todo el video Otra cosa Les quiero contar algo Chicos Este fin de semana A todos los que ya llegaron Ustedes saben que yo Los sábados No hago stream Pero Este sábado Posiblemente Si haga stream Porque me invitaron A un torneo No puedo Eh No puedo decir tanto Porque me dijo Me dijeron que todavía No podía A partir de mañana Les digo Pero me invitaron A un torneo De Es un streamer Me invito a un torneo De Pues de creadores de contenido Entonces No quiero Liquear Información No quiero Liquear Información Dicen Que juego No les puedo decir Porque a lo mejor Y con eso ya lo Liqueo Entonces mañana Ya les digo Pero Tengan contemplado Que este Fin de semana Voy a hacer Stream ¿Vale? Y Otra cosa El torneo va a ser Me dijo la hora No recuerdo muy bien Pero tenganlo contemplado Que va a ser Como a las 3 de la tarde Hora México O 2 de la tarde Más o menos Porque va a ser De mucha gente De muchos países Entonces Se va Se puso un horario Más o menos Que esté igualado A todos Entonces Va a ser Como a las 2 de la tarde O 3 de la tarde ¿Vale? Aprox Hora México Jesús bien temprano Bueno tampoco Están temprano Oigan No estén mamando A ver Ya dice ¿Cómo? Ay no mames Ya no Quité las alertas Déjame ponerlas A ver No puedo A esa hora me culean Pepino Puta madre Te salvaste Hija de tu puta madre Hola Pepino Tu presencia No importa aquí No importa si no estás Y te están culeando Hola Muchas gracias Hola Princeso Pulgoso Te lo agradezco mucho Gracias Hola Hola Ay Dios ¿Qué les puedo decir? Oigan chicos Grande Spring No Fíjate que no es Spring De hecho Es alguien Que ¿Qué les puedo decir? Ay no mames Sentaya mandó Un puta video De Facebook Viejísimo En donde salgo bailando Preciosa No mames Vean este video De cuando era hombre Vean esto Parecía lesbiana Soy Alice Ay no Qué vergüenza Qué vergüenza Puta madre Estoy metiéndome a mi página De Facebook Vean A mi ex página De Facebook Ay cállate Esta es mi ex página De Facebook Que me hackearon Desde el 2023 Y lo último Que puso fue Telegram Arroba Scan Sell page Y le ponen dinero Ay no gente La recuperaste No No la recuperé No mames Si no estás viendo Que hay publicidad De quien sabe que verga Un pinche Telegram Porno Que nada más Quiere sacar dinero Para eso Me banearon Me hackearon mi cuenta Los pendejos Nada más Para hacer una puta publicidad De un segundo Y ya Gracias Yo también te mando un besote Pero recupéralo No pude Adiós No pude recuperar La gente Valió verga Tienes otra página No yo no tengo página De Facebook Ya Se vaya la verga Dicen Abriste algún link No De hecho yo estaba Muy cuidadosa Con ese aspecto Estaba muy cuidadosa En ese aspecto Y no sé cómo Me lo hackearon Puta madre Gracias Nasal Gracias Te lo agradezco Mucho Muchas gracias Dice A ver Gracias Jessica A ver Vamos a comenzar A ver un rato de memes Porque ya vimos mucho Mucho Ay no Que asco Vean pone Serpiente de cascabel Oh la puta madre A esa persona Le salió todo el intestino Completo Su puta madre No mames Hola Molly Me encantó Cómo quedó tu cabello Puedes saludarnos A mi amigo y a mí Somos Noah y Daniel Noah y Daniel Un saludote Martín Muchas gracias Yo llegando a la casa De mi amiga Después de agarrar Mi Yo llegando A la casa De mi amiga Después de agarrar Mi licencia Ah ya entendí Ya entendí Ya entendí Ay no Que vas a jugar hoy Molly Algo increíble Ahora todos quieren Valorando ¿Qué? Yo cuando estoy Descargando algo Por Google Y me aparece Señoras calenturientas A cinco metros Kilómetros De ti Siga enviando Esos Y la voy a tener Que denunciar Porque gente Pesada En la fiscalía Y en la policía Necesito un consejo Lo que pasa Es que mi mejor Amiga Joyce Digamos que estoy Preocupado Que la destruyen Su puchaina Puedes decirle Que le baje A sus orres Un nivel No quiero Que le rompan La cuquita Cara triste Pues es que Su cuca Al final de cuentas Tú que puedes Hacer nada So My Name La verga Soy yo Literal Hicieron una muñeca Mía Gracias Un besote Muchas gracias Pues no sé Si la gente Quiera que vuelva A jugar El juego De la voz Pareja Campeona De tango Ay Que bonito Ay Porque hiciste Que la W De Gunplank No pudiera Salirse De la R De morde Oigan Chinguen a su madre Yo No hago El parche De LOL Yo solo digo La información Pendejos Yo cuando Descargué Mi teléfono Por completo Y no quería Agarrar carga Si me ha Pasado ¿Recuerdas Que te regalé Una chamarra Pintada a mano Personalizada En el evento Hace unos meses Si la encontraste O se perdió Porosad Te quiero decir algo Estoy muy triste Te voy a decir Aquí En vivo Estoy muy triste Porque esa chamarra La amé Y me la robaron Se pasaron De verga De verdad Me robaron No, no la tiré Si tengo cosas Que aquí me regalan Hasta tengo dibujos Y cosas así Quieren se lo enseño Pero estoy muy enojada Y triste Y triste Porque la chamarra Me la robaron Se pasaron De verga Se pasaron De verga Estaba bien bonita Era una chamarra De mezclilla Que me pintó Bien bonito Atrás Poniendo Crystal Molly Y me la robaron Los hijos de puta Dicen La usó De trapo de piso No, no sean así Oigan Si me la robaron De verdad No De verdad De todo corazón Te lo agradezco Dice amiga Muchas gracias Por la chamarra Ay, vete a la verga Luxurius Tu puta vida Te voy a regalar algo En tu puta vida Te voy a regalar algo Perra Ay, mira Chino Ya vete a la verga Yo llorando Después de ver Mis calificaciones De matemáticas Y ya Este es el Beme Tres pesos de meme Oh Va Tiesísima Tiesísima La vendieron en el Facebook No, gente No, de verdad No Yo no La vendí Me la robaron Se escucha Un balazo Mi amiga La que se acaba De instalar El Free Fire A ver este Oye Que increíble Que coordinación Ay, puta Que coordinación Vean No manches Que perras Oye Oye Ya quisiera bailar La mitad De lo que bailan Ellos No mames No mames Ay, qué perras Dice, ¿qué hace la centaya bailando ahí? No, la centaya quisiera bailar así La centaya está un poquito más Este ¿Cómo decirlo? Arritmiquita No, no es cierto Centaya baila bien Ya la he visto Y es muy perrita El lado misterioso De la isla Oigan Oigan Hay veces en que unos Mandan memes Que de verdad No, no No entiendo, eh No tienen sentido Yo viendo a la niña Que no me quiso dar una hoja Porque decía que la mamá Le contaba las hojas No No mames Molly Qué triste Sí sé que te encantó Es que yo cuando me la diste Me emocioné muchísimo De verdad Te lo juro Que me la robaron Estoy muy mal Gracias, Mac Ey, Ari Muchas gracias por el raid Bienvenidos a los papuritos ¿Cómo están? Ay, me está marcando mi hermano Espérame un momentito Ari, muchas gracias, amiga ¿Qué pasó? ¿Estoy en stream? Oye, este Se me olvidó Dice que tomaste el tema De la chamarra robada De casualidad No sé Me quedó una playera Mía mía Iván Vete a la verga ¿Cómo me las parezco en stream? ¡Chinga tu madre! Ay, Dios Mi hermano Qué pendejo De verdad Ari Muchas gracias Por el raid Bienvenidos Espero que estén muy bien A todos los papuritos Gracias, amiga Te mando un besote Hace rato Me mandó un mensaje Diciéndome Que le gustó mucho Mi nuevo look De cabello Qué bonito No, mami O sea, de verdad Mi hermano Me habla para decirme Oye Ahorita que me acuerdo Que hablas de la chamarra No se me quedó una playera Ya cuando fui No, mami Hijo de su pinche madre De verdad No, hombre Tanto tiempo en el día Que me puede decir eso Y me lo dice ahorita Justo en stream Hola, Nikura No es mi mamá Es mi hermano Ni modo que mi mamá Se llame Iván Y le diga chinga A tu madre Hola, Valky Ay, ya Quisieras Quisieras Haber estado En mi casa Y en mi cama Y igualado Atrevido Edwin Muchas gracias Ahora sí Bienvenidos a todos Chicos Gracias Estamos viendo Un poquito de memes Por si gustan quedarse Gracias, gracias Ay, me duelen mis brazos Chicos Del ejercicio Porque soy una chica Muy fitness Gracias, Dida Se vio el número ¿Cómo se va a ver el número Si literalmente Tengo agregado a mi hermano Y se ve el nombre Y no se ve el número? No digan pendejadas De verdad De verdad No digan pendejadas Gracias Hola, Rigby Pendejas Miamix Dice Miamix Dame un traguito de agua El traguito de agua ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya tomé el más agua No 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 tengo ni A la verga No tengo el calzón De ningún hombre Nada La maleta rosa Pero está despertada Ay, basta Miamix Y yo llegando al parque Solo a abrir la boca Porque no tenemos Ni en qué caernos muertas Gracias, Yaeru Un saludo Un saludo, Yaeru Bueno Hola, Molly Te amo Me mandas un saludo Por favor Me llamo Un besote Yael Un besote Dice yo a las 3 a.m. De la mañana O sea Si ya pusiste las 3 a.m. Creo que ya entendimos Pero está bien No te corregiré Llamándole a Miamix Para dedicarle Unas lindas palabras Bueno Eres una perra Eres una zorra Perra Buena bastarda Ey, Rigby O Rigby ¿Cómo se pronuncia? ¿Puedes decirme, hermoso? Gracias Te voy a decir Rigby Rigby Muchas gracias Por esas 5 suscripciones Te lo heredezco mucho Un besote Ojalá Chino Aprendiera un poquito de ti Ojalá Es que ya vimos clip Precioso Dice Ni Judas se atrevió a tanto Oigan Si me hicieron un número Del 1 al 6 Y es el que yo estoy pensando Se los Oigan Si me hicieron un número Del 1 al 6 Y es el que yo estoy pensando Se los Ajá Estos audífonos ¿Del 1 al 6? Sí Dilo Sí Se los llevó Amigos Tomate Te los ganaste No, no, sí, sí, sí En serio Ah, es ser una mamada De tener una mierda Adentro Que poca madre Eso fue todavía peor No mames Es que culero Al oro Gracias por esos 5 zooms Ojalá Chino Aprendiera un poquito De ti No mames Oye Yo me regreso Y le parto Su puta madre A ese vato De verdad Yo sé que no tengo fuerza Pero mínimo Una puta mordida De huevo Se lleva No entendí Les voy a explicar Ya ven que luego Hay tiktoks Que salen chavos Y te dicen Oye, una pregunta O si adivinas esto Te regalo esto ¿No? X oye Entonces el chico Le dijo Dime un número Del 1 al 6 Y si lo adivinas Te regalo estos audífonos La chica dijo 6 Dijo Ah, sí Tómate Los ganaste Y le dicen ¿En serio? Sí Y estaban en un centro comercial Entonces cuando va saliendo la chica Eran unos audífonos Que no había pagado Entonces sonó la alarma De que se los estaba robando Eso es lo que pasó Dice Como me imaginaba Que era la danza aérea Que decía Molly Que no Estúpidos Les expliqué Que era con telas Que me voy a estar colgando De los 3 pelos Que tengo Me levanta Y se me arranca La Rivers y yo Tenemos prohibida Esta danza Rivers y yo Nos levantan No, y también Ari entra ya En esta categoría Ari Gameplay Ya también entra En esta categoría La perra Nos levantan A las 3 Y ahí quedamos O sea Se nos queda aquí El tunco de cabello Y cagaemos Tu puta madre Ay no Dice Me dio una idea Hacer el helicóptero De Chistis Hombre Respetate Respetate tantito Este que dice A donde tan lleno De vida Precioso A su verga Ese viejito Como que si me llama Un poquito la atención Como que me Como que me enamoré Más que nada De De su personalidad De como es Su Perra madre Dice Rivers No es Rivers ¿Qué? La teoría De que Rivers Ya se fue Al otro mundo Y otra persona Tomó su lugar Se dice Que en algunos Streams Rivers Desde el más allá Se está manifestando Esta teoría Comenzó Desde que Rivers Platicó Que antes De ser famosa Ella había tenido Un accidente De auto Que en ese accidente Su coche Se volcó Y quedó inconsciente Ella hace un comentario Diciendo Que en ese accidente Ella perdió la vida Ya que cuando regresó Ya todo era diferente Su vida había cambiado Radicalmente Y que fue ahí Cuando ¿Esto es en serio? ¿Ella Ella contó eso? Comenzó A irle muy bien El stream Que está dando vuelta A todo internet Es cuando Rivers está jugando Con Ama y Ari Ari comienza a escuchar Como si Rivers Estuviera llorando Ari rápidamente Pregunta Por qué llora Pero Rivers No estaba hablando En ese momento También han sacado Clips donde a Rivers Le ocurren cosas Paranormales En su casa Como que le tocan La puerta Y no era nadie Y recordemos Que Rivers Vive sola Cosas se mueven Y muchas situaciones Similares Sin duda Algo fuera de lo común Pero déjame saber En los comentarios ¿Qué piensas tú Acerca de esta teoría? No sé Pues dicen que Según que Abrila Bingla También murió Y que la suplantaron Con una Con una doble Pero eso es diferente En este caso Se supone que Rivers En el accidente Murió Y otra Rivers Resurgió en su cuerpo Yo digo que debería Debería ir a Catemacua Que le hagan Una limpia A la vieja Lo que debería De hacer Gracias Gracias Rigby Hola Molly Saludos No me dijiste Como se menciona Tu nombre Gracias Saluditos Saluditos ¿Qué dice? Gracias Esme Rivers no es Rivers Es Lustucru Y si Lustucru Entró en el cuerpo De Rivers Y Rivers está En el alma De Lustucru Y por eso Cuando estuvo cerca De ella Intentó moverse Para dar un aviso A nosotros Pero lo ignoramos Por completo Y realmente Rivers ahorita Está siendo poseída Por Lustucru No lo sabemos Lastimosamente Esta mañana Nos despertamos Con la lamentable Noticia Del fallecimiento De la famosa Cantante Pedet Chef Y crafter Marisol Domínguez Mejor conocida En el mundo Cinematográfico Para adultos Como Al Fíjate Pati Que ella Era reconocida Mundialmente Por su platillo Ganador De la estrella Michelin El Pozole Del Lavadero Aunque lo que Realmente La lanzó A la fama Fue su debut En el ámbito Cinematográfico Para adultos En el cual Protagonizó 23 casi 24 largometrajes Incluyendo el film Dirigido por Tomate 488 Que la llevó A ser acreedora Del Oscar Recientemente Así mismo Los restos Estarán siendo Velados En Prichos Donde también Estarán dando Pan Molido Con Lichy Y Pozole De Lavadero En su honor Descanse en paz Chesco Sol Domínguez Quiero mi ultime Parrande Allá en mi Funeral Pac bolido Con Lichy Ay vean Este TikTok Es viejísimo Cuando Molly Se pone su relleno Para nalgas Wow Damn No sé De qué demonios Lo alimentan Pero es una locura Biogenética Cártes ya Wow Dice Y la que se ría En polla Luego dicen De la risa De Molly ¿Cómo? Güey Pudiste andar Con una persona Que te engañó 15 veces Que no puedas Cruzar esto ¿Qué verga? ¿Por qué se ríe así? Ella es pío Ella es auténtica pío Se ríe en ovípara Gracias Garan Saludos Y la que se ría En ovípara Ella sí es pío Uff De mis relaciones Más largas Mi amor El verdadero Nadie Ay bueno En este ya lo vimos La Molly ¿Cómo? Ocupación habitual Del accidentado Bailador Travespi Travespi Qué verga O sea ¿Cómo ponen En ocupación Travesti? Ay No puede ser De verdad Ay Mi México Querido Gracias A ver Dice Yo Huyendo A toda velocidad Del secuestrador Que me dijo Que si me atrapaba Me iba a coger Oye Oye Pues si Está aquí el secuestrador Mi modérrimo Ahí en el estacionamiento Mi modérrimo A ver este Su puta madre La pochenata Triste en el bosque De Anika Cane Culo ya se perdió Su voz se apagó Su luz se esfumó Sin rumbo Camino Su luz se quebró Gracias Jesús Gracias 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 Ariguen Gracias Gracias Que triste canción Ay Y el Edith Este al final Todo futurístico Que verga Que verga A ver este Dice Me entero Que puede haber Una guerra mundial Yo en corto Yendo al tianguis A escoger Mi outfit De soldade Que estúpidos Estúpidos Hombre Hombre gente Si llega a haber una Pinche guerra Nos cagamos Yo después de guardar Rutinas Eger De rutinas Ejercicio Que solo haré una vez Para luego darme un descanso De un mes Yo llevo ya tiempo En el gym Pendejos No llevo un día Estúpidos Música Wow PES que buena rola ay mira ya me la cortaron estaba buena ese que género es banda puta madre el enlace no sirve de verdad pueden actualizar el enlace por favor porque según yo si sirve es duranguense ok dicen que si sirve precioso como se sintió Elon Musk después de cambiar el logo de twitter haciéndolo parecer una pagina no por ay miren la verdad a mi yo creo que todos le siguen diciendo twitter son muy poquitos los que le dicen ex pero si suena como a pagina porno dice un meme de dosis diaria de Nezumi en twitter Nezumi decidió levantarse a las 4 pm para prepararse para el gimnasio necesitaba aclarar su Nezumi y sus irls pedorros y durante las 3 horas que pasó preparándose solo pensó en una cosa en chainsaw men que ya es ya sabemos que es menor de edad ay no gente ay ese vato como está de guapo puta madre es el Nate Nate Jacobs 16 años fuera de tu vista fuera de tu mente tal cual fui yo la que le dijo amiga no ahí no dicen Jacob el ordeño como que el ordeño ah el ordeño como que el ordeño hay un video hay un video acaso se filtró y dice y para quedar mal como sería el viejo como es Belgrano y este es un mediático de estos bailarines que no me acuerdo el nombre tampoco es un bailarín medio rarito al andar pero es un bailarín como sería medio rarito al andar delicado ah que padre Emanuel muchas gracias 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 Emanuel dice gracias a Dios tenemos dos hombres que nos defienden gracias a Dios tenemos dos hombres que nos defienden dos hombres yo te quería pegar ay que perra ay Dios dice ay no gente ay Dios creo que me equivoqué de stream ay no este stream es muy viejo World Banana Day no es meme pero hoy es día de la banana oh es hay día de la banana que increíble es el día de bananín gracias Emanuel hola Rabenmoy hermosa vengo a saludar y a desear que hayas tenido un día increíble y ya tomaste aguita no he tomado aguita dice la Molly próximamente por el gym a la verga está bien guapo está guapo hay gente no spoilers no spoilers no spoilers no ay no bueno así que de así que de así que de así que de dice yo cuando me dejé la barba para que en el antro no te dijeran nada y pensaran que ibas con un hombre ay mira tres pesos no gente estoy no les quiero decir pero de verdad estoy ay no 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 puedo no puedo no puedo de verdad no puedo no puedo decirlo por los spoilers a la virga gracias por el enlace no lo vi porque pasa rápido crista 64 corazón in 2 no 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 gente dice dilo ya todos lo vimos no 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 el episodio salió de pendeja pero no bueno lo voy a decir así en resumen más bien sin decir nombres el episodio de ayer es me dejó envergadísima de la más draga bueno de solo las más me dejó envergadísima porque no mamen o sea la que ganó el del del de la más del día que virga o sea el traje y el maquillaje estaban de la virga pero estaban bien culeros o sea a mi me ha gustado otros otros este trajes de drag iba a decir disfraces pero no si son disfraces o no otros trajes otros trajes de drag que ha hecho esa persona que le han quedado increíbles de verdad otros que han hecho pero ese que hizo estaba de la verguísima de verdad estaba culerísimo a comparación de otros y quedó y quedó como la más tampoco era para que quedara como la menos la verdad pero tampoco era para que quedara como la más y no mamen y la que le dieron la estrella negra ay no de verdad omito mis comentarios porque voy a decir cosas muy feas de verdad pero la que le dieron la estrella negra se pasaron de verga se pasaron de verga api cangih 2024 bila menyalai pencet sekali bila memate la script dice así están mis ganas de trabajar ay ay ni kastole gracias mau pues sí pero el plot o sea pero es que también debes entender que no es una serie o sea literalmente no estamos viendo una serie que pueden inventar cosas y hacer lo que quieran estamos viendo un concurso entonces si unas están haciendo cosas bien y otras no está padre porque o sea quieren que se haga más rating no está bien o sea si quieren ganar que le echen ganas si es un pinche concurso si no entonces estamos viendo un pinche una serie me lleva a la verga hola cristal como estás vengo por parte del jefe del arenizar enegul 8808 él ha comentado que le gustaría mucho conocerte ojalá 777 si quieren que cristal no te creo nada no te creo nada dice yo siguiendo a mis dos únicas amigas por todo el colegio en todos los descansos porque me da penita quedarme solo ay qué bonito a ver este no ala gracias john erick saludos saludos hasta ecuador saludos hasta ecuador oigan chicuelos ya es la hora de que comencemos a jugar 400 para 600 800 400 400 0 200